Durante la cita a la cual asistió además el asesor presidencial de asuntos indígenas Matías Avogavir, se buscó orientar a los funcionarios de estas reparticiones sobre la consulta indígena que se pretende implementar en el país y sobre las implicancias del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Al respecto, el subdirector nacional norte de la Conadi, Eleodoro Moscoso, explicó la importancia de este seminario. Es sumamente relevante empoderar a las autoridades y luego a las comunidades para que también puedan ellos opinar, manifestar, instruirse y de sobremanera es un tema sensible del convenio 169. Por lo mismo los mecanismos que se están llevando en relación al gobierno y la comunidad es importante. Ellos tienen que tener esta información masiva y por eso es la importancia que nosotros hemos convocado a los gobernadores y demás servicios públicos. Eleodoro Moscoso también destacó la importancia de que un instrumento de medición como la consulta indígena, que se aplicará a futuro entre las comunidades originarias del país, deberá considerar aportes de las propias etnias que se pretenden encuestar. Tenemos que tener un instrumento, digamos, consensuado con las comunidades. Esa es la idea, digamos, de bajar la información y de hecho también construir algo en forma conjunta. Entonces, bueno, por eso es que nosotros hemos convocado y precisamente vamos a seguir trabajando con las comunidades, ¿cierto? No es todo, esto es un comienzo, es como una escalera, es un peldaño, ¿cierto? Y hemos avanzado y queremos seguir avanzando, digamos, como nos ha mandatado el gobierno y en conjunto con las comunidades, debo decir. El seminario consideró exposiciones sobre el nuevo mecanismo de consulta indígena y sobre el convenio 169 y el proceso de consulta indígena. Y además se realizó la mesa de trabajo, rondas de preguntas y conclusiones. ¡Gracias! La Luz ¡Gracias! que no requieren